Seis, agarra el crucifijo, siete y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad, ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Pero qué linda noche de lunes para Trasnoche, ¿no? Qué linda noche de lluvia en un montón de lugares de la Argentina, qué linda noche de otoño, qué linda noche la de este 27 de abril del 2020 a las 10 y 43 para abrir las puertas de nuestro ritual radiofónico. Qué linda noche para vivir una nueva Trasnoche Paranormal. Hoy en Twitter usamos numeral, la noche está paranormal. En vivo y en Twitter podés reportarte. Hola Héctor, te escuchamos desde dónde. Numeral, la noche está paranormal. Numeral, la noche está paranormal. Si vos estás escuchando este programa en vivo en Bebana Radio o en alguna repetidora, reportate con un audio o con un video al 11-27-84-107-3. Hola Héctor, te escuchamos desde dónde. 11-27-84-107-3. Si vos sos del futuro y estás escuchando este programa en YouTube o en Spotify o en la plataforma de Bebana otro día, también reportate al WhatsApp. Hola Héctor, mirá, me llamo Mario. Yo estoy escuchando el programa del 27 de abril, hoy que es 7 de mayo. Yo estoy escuchando el programa del 27 de abril, hoy 6 de agosto. ¿Se entiende? Reportate desde el futuro con un audio o con un video. También me gusta mucho ver a la gente que escucha la trasnoche de día. 11-27-84-107-3. Puntualmente, si estás escuchando este programa en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor, te voy a pedir que le pongas pausa al video. Que no olvides suscribirte a mi canal acá abajo. Que no olvides tocar la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba nuevo contenido. También, si te copás, me dejas un comentario y un like. Hacela completa. Y si querés, te suscribís. Todo este programa, este contenido, la trasnoche Bebana Radio, se logra gracias a los suscriptores y las suscriptoras. Recibís una clave, podés escuchar los programas cuando quieras. Te podés poner al día. Todos los programas que hicimos este año y todos los que hicimos el año pasado están disponibles para vos. Los del año pasado están gratis para todos en Spotify. Vas a Spotify, ponés trasnoche paranormal y podés escuchar cualquier programa de la temporada 2019. Los de este año están en Bebana. Suscribiéndote, accedés a ellos. Estamos en vivo. Como Lady Huesos, hola Lady. Como Rodrigo, hola Rodri, hola Julieta de Glew. Hola Cinti Alegre, hola Lina Márquez, Ricardo Gallardo, hola Leviatán. Twitter explotado con la banda más grosa del país. Numeral, la noche está paranormal. Henry, Carlú. Sin luz en gran parte de la ciudad, tormenta eléctrica y mucha lluvia. Combo perfecto para disfrutar de la trasnoche. Saludos desde Junín. Numeral, la noche está paranormal. José Luis D'Amico. Solari, numeral, la noche está paranormal. Lorena, Paola y vos. ¿Dónde estás? Si querés salir al aire en vivo y contarme tu propia experiencia, sobrenatural o paranormal, escribí la palabra vivo al 11. 2784-107-3. Vivo al 11. 2784-107-3. Vivo al 11. 2784-107-3. Pero además, si querés ser parte de este programa, te invito a reportarte con un audio relatando tu historia. 11. 2784-107-3. Hay más. Llámame por teléfono o llámame por WhatsApp. 11. 2784-107-3. ¿Crees en duendes? Me pasaron un video hoy. Están grabando a una chica en un parque, en un campo. Y cuando mirás bien el video, en el fondo donde está la chica, entre árboles, se ve cruzar corriendo a un duende. Pero se ve bien. En un parque está grabado esto. No sé en qué país. Me lo pasaron hoy. Pero mirá el video que acabo de subir. A ver si creés o no en duendes. El video lo subí a mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Entrá a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. En mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Acabo de subir el video al feed. Mirálo. Coméntalo. Dejame tu punto de vista si creés o no en duendes. Si vos tuviste una historia de duendes. En tu casa o en algún lado. En alguna casa, algún familiar. O en el campo. Etiqueta por favor amigos o amigas que sean fan del fenómeno paranormal. Para que también vean este video hoy a la noche ahora. El video lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram. Arroba. Héctor Locutor OK. Video subido en vivo. Héctor Locutor OK. En mi cuenta de Instagram. Ahí lo podés ver. Ahí lo podés comentar. Ahí podés etiquetar. Amigos y amigas. En arroba Héctor Locutor OK. Duende. Duende. Yo lo estoy subiendo. Compartilo en tus historias también. Por favor. Ayúdame a que se viralice. El video está en mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Pero también lo subí a Twitter. Si vas a mi cuenta de Twitter. Arroba Héctor Locutor. También vas a ver el video del duende. En mi cuenta de Twitter. Arroba Héctor Locutor. Si estás en Twitter. Dale un retweet al video. Cítalo. Con tu comentario y el hashtag numeral. La noche está paranormal. Numeral. La noche está paranormal. Te invito por favor. En vivo. En mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. En mi cuenta de Twitter. Arroba Héctor Locutor. Y quiero historias de duendes. 11. 27. 84. 107. 3. Los amigos y amigas que me están siguiendo en Facebook. En www.facebook.com Barra. Trasnoche Paranormal. También pueden dejar su comentario en Facebook. Historias de duendes. Por favor. Ignacio Pereira. No sabía que habían vuelto. Aguante la trasnoche. Hola Marcelo Marabela. Te saludamos desde el cortijo. Héctor Diego de Arrio. Arriaga también. Nicolás Esteche. Pablo Quiroga. Estamos en vivo. Claro querido. Esto es en vivo. 10 de la noche. 50 minutos. Hoy es lunes 27 de abril. Hoy hay. Historia. Central. Estreno. Y la historia central estreno de hoy. Se titula. Maldición. Familiar. Secretos de familia que pueden transformar tu vida en un infierno. Y vos ni siquiera lo sabías. Siempre hay alguien en la familia que guarda secretos. Hoy. Historia central estreno. Maldición familiar. En minutos voy a compartir con vos un adelanto. Pero lo que ya comparto es que te agendes. Desde el próximo lunes. Es 4 de mayo. La trasnoche cambia de horario. Vamos más temprano. Desde el lunes que viene a las 9 de la noche empezamos. De 9 a 12. Desde el próximo lunes. Trasnoche paranormal en vivo. De 9 de la noche a 12. Acá por Bebana. A las 6 de la tarde empezará el pre-bonus. Hasta las 9. A las 9 yo en vivo. Hasta las 12. Y a las 12 el bonus. Hasta las 3. Pero el programa en vivo va a emitirse de 9 de la noche a 12 de la noche. De 9 a 12. Hoy. María José Roballo en vivo. Con otra historia sobrenatural. Pero hay más. Numeral. La noche está paranormal. May Martorelli. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de misterios. De misterios esotéricos ocultos de un lugar particular de Buenos Aires. Un lugar que han visitado muchos de ustedes seguramente. Y que han visitado también con vos. Ah, sí. En una juntada. En una juntada. Que salió mejor que la de... Que la de Nayaguada. Que la de Nayaguada. Por lo menos. Muchos misterios envuelven este lugar que como todos sabrán ya, habrán adivinado, es el planetario, ¿no? Muchos misterios sobre este lugar. Y un libro que se estrenó, que salió a la venta el año pasado, sobre este edificio tan singular, tan genial de la ciudad de Buenos Aires, que decora esa avenida cuando uno va de noche, más que nada, porque se ven sus luces hermosas. Sus luces frías, me gusta decirle a mí, porque está bien, son de todos colores, pero las que más lindas le quedan a la noche son las luces frías, esas luces azules, violetas, que pareciera que estamos mirando las estrellas. Bueno, tiene una forma particular el planetario. Medio plato volador, medio exprimidor gigante. Vamos a meternos de lleno en eso en un ratito nada más, porque el triángulo equilátero, por ejemplo, es la base de la estructura del planetario. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Galileo Galilei, y vamos a hablar de un edificio que está lleno de simbolismos en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, y sí, 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 y está, y está en vivo, como siempre, porque él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Él es doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis, mago blanco, conferencista, es escritor en esta súper noche de lunes, en la que usamos numeral La Noche Está Paranormal. Numeral La Noche Está Paranormal. Hashtag numeral La Noche Está Paranormal. Vuelve para hablarnos de enigmas y misterios. ¿De dónde? Los enigmas y misterios de las pirámides de Egipto. Con Antonio Laceras. Hola, Antonio. Pero muy, muy buenas noches. Qué título y qué promesa ya hablar de, por un lado enigmas y por el otro lado misterios, de las pirámides que conoces bien por haberlas leído y por haberlas visitado. Así es, así es, así es. Y te digo que es una de las máximas impresiones que he tenido en toda mi vida. Por ahí, alguien me va a decir que lo más asombroso, lo que más me movilizó puede haber sido ingresar a la pirámide de Keops. Pero la verdad, lo que me conmovió más, y ahora mismo hablando acá, me vuelve a producir, es cuando ya estás llegando al Cairo y levantás la vista y allá a lo lejos, ves Jeops, Jefren y Miserino, las tres grandes pirámides. Oye, cuando me sentís y sí, al fin las tengo cerca, aquí están, no me voy más de aquí. Sí, es maravilloso, es maravilloso. Y tal como hemos titulado, hay que decir enigmas y misterios de las pirámides. Hay que decirlo, porque de las pirámides de Egipto es muchísimo más lo que ignoramos que lo que realmente los egiptólogos, los arqueólogos, los antropólogos han podido demostrar. Hago solo un comentario, que es este, la pirámide de Jeops se llama de Jeops porque se supone, es lo que van a leer en todos lados, que la hizo construir el faraón Jeops como tumba para él. Busquen en la historia de los faraones de Egipto a quién fue Jeops. Ni figura. Ni figura. Se sabe que existió por Herodoto, que lo menciona en una de sus historias, pero el faraón Jeops se llama la semejante construcción que hoy, toda la tecnología disponible en pleno siglo XXI no podría construir. No se puede construir una pirámide como la de Jeops, ni la de Jefren, ni la de Miserino, construido de la misma manera estoy hablando. Por ejemplo, con bloques que pesan 50 o 100 toneladas y que fueron traídos del sur, la cantera está perfectamente identificada, del sur de Egipto, allá al 800 kilómetros, en que nos trajeron. Porque los egiptólogos académicos, oficiales, te dicen, bueno, en los navíos hechos de Totora, hechos de papiro, muchachos, si le meten una piedra de, no digo 100, de 10 toneladas, les hace glup, glup, glup en medio del Nilo. Nadie conoce. Y bueno, me detengo acá. Después voy a leer textos de un egiptólogo argentino, notable, pero textos en cartas que me escribió, esto no está en internet, no está en ningún lado, sobre la capacidad energética de las pirámides, demostrado científicamente y escondido por la ciencia, que se te ponen los pelos de punta. Todavía y aún hoy, en este 2020, no se conoce exactamente cómo hicieron para construirlas, ¿no? No, pero además porque el tema no empieza solo por la construcción. El tema empieza por otra cosa que generalmente los que hablan sobre esto no lo dicen, que es la cosa clave. Y que demuestra que de alguna manera las pirámides también son un objeto fuera de tiempo, de los que tanto venimos hablando. Porque, fíjate lo siguiente, todos repetimos que hay miles y miles de bloques que constituyen esa pirámide y que eso significa miles y miles de toneladas. Sí, pero resulta que la pirámide tiene más de 3.500 años. ¿Por qué no se fue para un costado, para otro tipo, lo que le ocurrió a la torre de Pisa en Italia? ¿Cómo es que está perfectamente encastrada? Porque para hacerla, primero tuvieron que haber unos ingenieros expertísimos, como del siglo XX al menos, para poder hacer el estudio de resistencia de suelos y poder asegurarse que donde iban a poner la pirámide de Geovs, la de Geoflén y la de Miserino, no se les iba a derrumbar porque el suelo, con tanto peso, a los 50 años, 100 años o antes, se iba a ir para un costado. O sea, esto es lo primero que hay que analizar. Eso significa unos conocimientos tecnológicos, científicos avanzadísimos. Claro, claro, y obviamente que aún hoy encierran, como decíamos en el título, estos enigmas y misterios de los que vamos a hablar en un rato con Antonio Lacera. Dejá tu pregunta en Twitter, numeral, la noche está paranormal, numeral, la noche está paranormal. Yo propongo ir subiendo fotos de las pirámides, inundemos Twitter de fotos de las pirámides, para que todo el mundo sepa que hoy hablamos de esto, numeral, la noche está paranormal. Y por el WhatsApp, once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Y tienen una pregunta al respecto de este tema para Antonio, once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. ¿Y cómo te escriben a vos directamente, Antonio? Antes de decir cómo me escriben, les pido otra más. ¿Cuánto tardó la humanidad en descubrir cuál es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol? Bueno, miles de años tardó. Bueno, ustedes multiplican por un millón la altura exacta de la pirámide de Geops, te dan la distancia a Tierra y el Sol promedio. Excelente, excelente. Bien, así que algunos de hace casi cuatro mil años parece que tenían muchos datos. Para encontrarme en las redes sociales, primero, Twitter, arroba Laceras Antonio, arroba Laceras Antonio. En Instagram, a las eras uno, a las eras con el número uno. Mi página en Facebook, Antonio Las Eras. Y en mi página web, donde van a encontrar justamente materiales míos sobre mis estudios egipciológicos, antoniolaseras.com. Che, y quiero decirte algo. Mientras te escucho, estoy googleando fotos de las pirámides, porque yo no conozco personalmente. Y acabo de ver algunas fotos de las pirámides de noche, que no es una imagen que todos tenemos, pero los que han visitado seguramente estuviste. ¡Qué bellas que son de noche! Bueno, tan bellas son, que hay algo que los turistas conocen, bueno, ahora no por todos los testigos, sino en tiempos normales, por las noches se hace un espectáculo de luz y sonido, donde uno puede ir, hay que pagar un precio de libras egipcias, tenés una silla, todo ahí en medio del desierto, y podés ver el espectáculo donde las pirámides se van iluminando de un color o de otro y te cuentan la historia mítica. Ahora, fíjate, debe haber, hay fotos que yo las he visto, esto me ocurrió también, ver la luna, y la luna y Venus fulgurando, y las pirámides allí, en medio del desierto. Entonces, se los estoy diciendo y me movilizo todo de vuelta. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, vamos a viajar virtualmente a través de la radio, en un ratito con Antonio. Antonio, volvemos en minutos. Aquí me quedo, escuchando el programa. Quédense todos, usamos en Twitter numeral, la noche está paranormal, numeral, la noche está paranormal. Con historias así, no te dormís seguro. Tres noches paranormal. Mándanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Víctor, ahí escuché en tu programa de radio el audio que te había dejado sobre un libro que escribió una chica con experiencias cercanas a la muerte. Los primeros estudios que hay sobre experiencias cercanas a la muerte o SM son por Ryan Moody, que escribió el libro Vida Después de la Vida, donde relata 150 casos aproximados de personas que volvieron de la muerte. Y bueno, él es un médico, así que imagínate la cantidad de casos que tiene. Así que es una fuente muy valiosa para llegar, ¿no? Bueno, después tienes a Brian Weiss, también que habla de las regresiones a vidas pasadas y cómo esas experiencias en las vidas pasadas alteran la salud en estas vidas. En la vida presente, por ejemplo, personas que tienen dolores crónicos, que médicamente no se encuentran una fuente o el origen de ese dolor y en una vida pasada resulta de que a esa persona le amputaron una mano por haber robado y es por eso que en esta vida tienen el dolor en esa extremidad y, bueno, infinito de casos muy, muy importantes para entender, ¿no? Y muy lindos, muy enriquecedores para abrir la mente. Tras Noche Paranormal. Buenas noches, Héctor y Mike y audiencia de Tras Noche Paranormal. Les quiero contar una historia. O sea, mi hermano iba a la escuela de oficiales de la policía, una que está en Villa Lugano, no voy a especificar cuál es. Bueno, él egresó en el año 90. Resultó ser que él cuando estaba en segundo año sacó, bueno, ahí tienen un uniforme, que era el uniforme 1, el uniforme de calle, y abajo, en su uniforme, se ponen una camisa sin cuello. Entonces, dice que en ese momento él saca una fotografía a todos los de otra, no sé si eran de otra compañía, del mismo año, bueno. Saca la foto, pasan aproximadamente unos meses, o, no sé, por él era a principios de ese año 90, él tenía que empezar el tercer año, y dice que cuando revelan esa foto apareció, aparecían todos, todos así, estaban con la camisa abajo, que estaban abajo en el uniforme, y apareció un hombre, un viejo, un tipo, como explicarte así, como el sindicalista que murió, Lorenzo Miguel, así, parecido a un hombre así, y nadie puede entender qué hacía ese hombre en esa fotografía. Claro, imagínense, todos muchachos jóvenes, de 21, 22 años, y aparece un tipo que ronda los 60, y nadie se pudo explicar quién era, le apareció como al costado, imagínense, al que se le apareció al costado, quedaron pálidos. Dice que esa foto después agarraron, la llevaron al laboratorio policial, y nunca más apareció. Pero bueno, es un caso muy raro, y bueno, en esa escuela han pasado cosas, como que se abrían duchas, o que habían, día a la noche, como que se escuchaban reuniones, y cuando bajaban no había nadie, pero bueno, es una historia más, Ariel de Morón. Transnoche Paranormal Consultas para el maestro Antonio Laceras por WhatsApp 11 27 84 107 3. Hoy no responde consultas, pero las vamos guardando para el jueves. 11 27 84 107 3. Héctor, esto pasó hace tres años, un día de semana, en invierno, nosotros somos un grupo de amigos, somos muy amantes de lo paranormal, en realidad hay uno del grupo que no cree en nada, y se ríe del resto. Un día juntamos, acordamos juntarnos, después de las 12 de la noche, a jugar al juego de la copa. Los cinco aceptamos, comenzamos a jugar y Pablo se nos reía, comenzó a burlarse del espíritu con el que estábamos jugando, vale destacar que supuestamente era un demonio, comenzó a decir que éramos nosotros, la copa se puso de su lado, giraba rápidamente, siempre apuntando a Pablo, Pablo con gritos y risas decía, si sos el diablo, prendeme el cigarrillo, sacó su cigarro del bolsillo y se lo colocó en la boca, insistía, dale loco, dame fuego, ¿vieron que no es verdad? y revolea la copa contra la pared, en ese momento supimos que Pablo no debió hacer eso, él se levantó y se fue a su casa caminando, después de tres días, Pablo nos llama, y nos cuenta lo que le sucedió, en esos días que pasaron, no pudimos comunicarnos con él, nos cuenta que cuando se retiró hacia la casa, un hombre con capucha se le puso enfrente y le dice, ¿querés fuego? Pablo pensando que le quería robar, le dice que no y siguió caminando, luego de una cuadra, de vuelta aparece el mismo hombre delante de él y le dice, ¿querés fuego? asustado, le gritó, no, no quiero nada, y el hombre le responde, entonces, ¿para qué me lo pedís? y se esfumó entre las sombras, Pablo comprendió que jamás, hay que burlarse del demonio, y esta historia es real. ¿Qué tal? Yo quería hablar sobre un sueño que tuve con mi abuelo, y bueno, yo cuando me voy a estudiar a Rosario, me aferro mucho a la imagen de mi abuelo, frente a una, digamos, a una evaluación, a un examen, y una vez soñé, que digamos, obviamente yo estaba durmiendo, y en el sueño, aparece él, y yo, parado, en la punta de la cama, y bueno, él me dice que, su tiempo allá arriba había terminado, que, era como la despedida, y bueno, que yo no iba a soñar más con él, que no nos íbamos a ver, entonces bueno, yo en el sueño, lloraba, incluso también me desperté llorando, y bueno, yo le pedía que por favor no se vaya, pero bueno, él, o sea, me desperté llorando, y, y nunca más volví a soñar con él, incluso fui al cementerio, muchas veces, o le hablo por ahí, pienso en él, y le digo, que quiero soñar con él otra vez, pero no, no sé qué fue eso, pero me levanté muy angustiada, bueno, gracias, espero que me puedan contestar la pregunta, porque es algo que, que me quedo siempre, mandanos un audio por whatsapp, al once veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete tres, once, veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres, buenas noches Héctor, Patricia de San Luis, ya varias veces he llamado, muy linda la nota con Nahuel, acabo de verla, y escucharla por Facebook, muy interesante, yo quería, comentar algo, respecto a algo que vos hablaste ayer, sobre los gatos, a quienes yo adoro, adoro, como si fuera una egipcia, muchas cosas extrañas me han sucedido con gatos, pero quiero contar algo, yo he vivido muchos años en Estados Unidos, diez años vivía en California, una vez, fui a hacer un retiro, un retiro espiritual, a Ojai, Ojai, creo que se dice, allí en California, un lugar precioso, un retiro de mujeres, había una gatita en la casa de retiro, yo adoro a los gatos, y bueno, yo me sentía mal, en un momento realmente me sentí muy mal, me dolía mucho la zona del abdomen, ovarios, bueno, por esa zona, no podía hacer las actividades, que se realizan usualmente en los retiros, ¿no es cierto?, clases de yoga, ese tipo de cosas, en un momento me tiré en un diván, que había por ahí, me sentía muy mal, y de repente, viene la gatita, salta, y se me planta ahí, justo arriba de la panza, donde me dolía, exactamente en el punto donde me dolía, y la gatita se queda ahí, yo sentí un calor maravilloso, bueno, quizás está de más decir que se me pasó el dolor, y al ratito yo estaba perfecta, eso no es extraño, yo sé que los gatos son sanadores, ahora lo comuniqué, luego lo hablé con la gente del retiro, les dije, ¿saben lo que me pasó con esta gatita?, yo me sentía mal, bueno, les conté toda la historia, y me dicen, ¡ah, sí!, pero claro, esta gatita, ella detecta inmediatamente, cuando viene, mucha gente, transitaba ese lugar, iba a retiros a ese lugar, cuando viene alguien, ella detecta que esa persona se siente mal, inmediatamente se acerca, y la cura, yo ya lo he verificado, a mí me curó, es una gatita sanadora, una gatita curandera, healer, como dicen los norteamericanos, y quería compartirlo, porque ayer escuché, y me encantó, todo lo que dijiste sobre los gatos, considero que los gatos, son una bendición, sobre este planeta, así que quería compartir, esta historia tan linda, con esta gatita, quien estuve tan agradecida, porque realmente, me curó, me curó, y ella sabía, lo que estaba haciendo, bueno, gracias por todo, muchos cariños, para ustedes, y cuídense, por favor, hasta cualquier momento, gracias por tu historia, once y cuarto, hola trasnoche paranormal, siempre escucho su programa, quiero contar, una de las tantas historias, que mi mamá, me ha contado, de sus experiencias, como enfermera militar, fue en una localidad, del interior, prestaba servicios, en un hospital, corría el año, 188, todos los días, hacía su trabajo, correctamente, pero siempre había, un superior, que no estaba conforme, siendo una joven, de 19 años, era un poco terca, y la mayoría, de las veces, pasaba con días de arresto, encerrada en su habitación, escuchando música, solamente salía, a cumplir sus obligaciones, no tenía amigos, ni familiares, sus afectos, residían en Buenos Aires, sus compañeros, le hacían bromas, cuídate del lobisón, que sos la única, que duerme sola, en los dormitorios femeninos, no sabía, si era una costumbre, del lugar o qué, tenía la costumbre, de escuchar música fuerte, y como nadie revisaba, se escapaba, por la ventana, caminar y a respirar, aire fresco, observaba a lo lejos, las reuniones familiares, de las viviendas, aledañas al hospital, que estaba en las afueras, sentada al pie, de un árbol, que dividía, el predio militar, a la población civil, comenzó a percatarse, de que algo, o alguien, la observaba, escuchaba el crujir, de hojas y ramas secas, cuando se movía, parecía querer avanzar, pero por la luz, no lo hacía, a 50 metros, de donde estaba, había un bosque, de eucaliptos, y se escuchaba, que de ahí, venían los ruidos, un día, le dio curiosidad, y se acercó más, para descubrir, qué o quién, hacía ese ruido, pero por más, que se esforzaba, era muy oscuro, y no lograba ver nada, delante de ahí, ¿quién anda ahí?, preguntaba, y no obtuvo respuesta, volvió a caminar, y ese ruido de ramas, sonaban como pasos, detrás de ella, y luego a su par, entonces, se detuvo, se detuvo, también el sonido, sacó valentía, y entró al bosque, no era tan oscuro adentro, al caminar, no había tanto ruido, de ramas y hojas, ni siquiera escuchaba, esos sonidos, y en el bosque, llegó a verlo, un hombre, con cabeza de lobo, agachado, escondido, entre los árboles, ella pudo correr, obviamente nadie le creyó, lo cierto, es que en esa zona, hasta el día de hoy, animales, e incluso, algunas personas, aparecieron muertas, al costado de la ruta, totalmente desmembradas, hola amigos, como están, hola Actitor, te habla Matías, nada, estoy escuchando al muchacho, y la verdad que, yo estoy interiorizado, en el tema, de esto, de lo paranormal, de las ánimas, que hay que respetar, todo, de hecho, hasta hace unos días, mi pai, tuvo que hacer algo, porque, la estaban perturbando, a mi hija, sumado a algo pegado, de trabajos de brujería, que me habían hecho a mí, lo que le puedo, recomendar, es que, averigüe, de dónde llegó la cámara, porque, obviamente, que esa cámara, viene con una historia, y algo pegado, quedó directamente, lo mejor que podría hacer, para cortar, todo este tipo, de manifestaciones, que está teniendo su hijo, es tratar de, ver, a una pai, o una mai, que la ayuden, que la orienten, y que pueda saber, bien, para qué lado, fue, que este trabajo, y por hoy, está manifestándose, con su hijo, son muy chiquitos, para que ellos, sean perturbados, por estas ánimas, y la verdad, estaría bueno, que en vez, de quizás, comentarlo por radio, tome cartas, en el asunto, y trate de, darle una solución, porque, ahora, quizás, el chico, le manifieste, le llame la atención, en algún momento, se pueden manifestar, de maneras distintas, y, un simple abrazo, no, no lo va a tranquilizar, le mando un saludo grande. Habla de Nahuel, de Inspectores Paranormales, 11 y 20, en Twitter, en numeral, la noche está paranormal, si querés salir al aire, escribí, vivo, al 11, 27 84 107 3, te llamamos nosotros, o llamame directamente, por teléfono, o por llamada de WhatsApp, 11, 27 84, 107 3, contame tu historia, sobre natural, Honorio, presente, que buenas historias, estás relatando Héctor, San Luis presente, Gaby Isabel, Alina Márquez, Ariel Gauna, también presente, en Twitter, numeral, la noche está, paranormal, está en vivo Darío, Lady, Charbelita, Dani De Long, numeral, la noche está paranormal, Néstor, de la Guardia Nocturna, Alina también, Mark Paul, los gatos son energéticos, te llenan de amor, a su manera, si querés mandar tu historia, escrita, también lo podés hacer al WhatsApp, 11, 27 84, 107 3, hola Héctor, soy Eliana, esta es, mi historia, hace unos años, soñaba cosas raras, pero hay una específica, donde entraba en un cuarto, había humo, en el medio, el diablo en persona, se reía, yo trataba de ser fuerte, y restaba, pero se reía, cada vez más fuerte, me decía, que iba a matar a mi familia, en eso, presté atención, de cómo era, era muy detallista, tenía patas, con pezuñas, la mitad del cuerpo, era humano, la parte de abajo, no, no sé cómo describirlo, pero era de un animal, no era humano, la mitad de la cara, era de un hermoso hombre, ojos claros, piel blanca, pelo negro, la otra mitad, era deforme, quemada, pero se notaba, en ambas partes, la sonrisa macabra, que tenía, repitiéndome, que mi familia, iba a morir, gracias por el espacio, esta historia, es real, estoy escuchando la radio, ahí bueno, están hablando cosas, cosas así, paranormales, raras, mira, a mí me pasó una vez, viniendo de Pilar, por la ruta vieja, que desemboca después, en Sabatini, viajaba como todas las noches, de Pilar a Córdoba, por trabajar en esta acesaria, y acá en Córdoba, y una noche tranquila, venía, tipo nueve de la noche, y calcularle, porque entraba a las diez, siempre salía temprano, venía en la moto, y bueno, viniendo cerca de Toledo, pasando el cementerio, cruzó, cruzó el pueblo, y bueno, ahí está el peaje, y ya agarro para Córdoba, y bueno, después ya cuando se hace ruta de vuelta, que se pone todo oscuro, calculaba una ruta vieja, pocos autos, porque ya tenía la autopista del otro lado, y van a ir por la ruta, y siempre vengo mirando por los espejos, porque no vaya a ser que venga algún auto, y me choque, como me iba en la moto, y por el espejo, uno de los espejos, en esos tanto que miré, tenía algo atrás, como de acompañante en la moto, tenía algo, a esto, seguí en la moto, seguí un par de kilómetros, siempre mirándolo, mirándolo, iba ahí, y era una persona, no podía ver que bien que era, y llegó un momento, que no aguanté más, no aguanté más, ya no podía manejar las piernas, no las sentía, las manos, parecía que como que iba a alargar el volante de la moto, viste, y, 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 me bajé, me bajé de la moto, me bajé, me tiré a la orilla, me bajé, y, y caminé, caminé para adelante, sin mirar para atrás, a todo esto, no pasaba nadie en la ruta, y siento un bocinazo de un camión, bocina, y veo que el camión entra, frena un poquito más adelante, se baja el hombre con un palo, el camionero con un palo, y, y me, me pregunta, pibe, ¿estás bien? me dice, ¿te quisieron robar? no, le digo, no, no, vos sabés que me, y le conté, viste, mirá, me pasó esto, esto y esto, y me bajé, porque no podía manejar más, y, y me dice, no, porque vi a alguien que cruzó la ruta, dice, como yendo, me atiendo hacia el campo, y pensé que te estaban robando, dice, o sea, no fue una locura mía, ni algo que, que simplemente lo vi yo, sino que este hombre también lo vio, y, y bueno, después el hombre muy, muy amable, me escoltó hasta, hasta que salimos acá, a la, a los abatines, acá, camino interfábrica, ya para, donde había más movimiento. Mándanos un audio por WhatsApp, al 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, Hay mucha interacción en mi Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, para que voy en vivo, Juli Carolina, está May Pepi Mua, en mi Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, Mariel Melache, arroba Héctor Locutor Ok, Rodrigo Nicolás Ok, los voy compartiendo como historias, todos los que me han etiquetado, en historias de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, gracias, me pueden seguir, en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, como mil y diecinueve, muchos, viviendo el ritual, con gatitos, presentes, escuchando la radio, hoy hay, historia central, estreno, suban el volumen, este es, un adelanto, esta es, la historia real, de, maldición, familiar, en primera persona, 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 por tres años, vivimos en esta casa, en el pueblo, de la provincia de Córdoba, donde nos mudamos, a la anterior, que estaba en ese terreno, la tiramos abajo, y construimos la que vivimos desde cero, era la de los abuelos de mi marido, y ellos a su vez, la habían heredado por generaciones, yo soy muy miedosa, y siempre decía, nunca ver, ni que se me apareciese nada, porque pensé que me moriría, de un infarto del susto, yo, sola, de noche, jamás voy al patio, o al baño, o a la cocina, todavía enciendo las luces, del miedo que me da, y vuelvo a dejarlo todo prendido, vivimos aquí con Carlos, mi marido, Agos, nuestra hija mayor de 10 años, Mateo y Simón, nuestros hijos mellizos de tres, pasaron cosas raras, durante nuestra estadía aquí, una vez, hace unos meses, mi madre estaba de visita, y me contó que la noche anterior, mientras dormía en el sillón del living, en la cocina, se escuchaba que se movían las cosas, ella miraba, y no había nada ni nadie, pero no le prestamos atención, pensábamos que podían ser simplemente las cañerías, también, solía pasar que les preparaba un tarro con comida a los gatos, me daba vuelta, y alguien, empujaba ese tarro, desparramando todo en el suelo del comedor, algo también muy raro, era que cuando estábamos los dos juntos, discutíamos mucho, y cuando discutíamos, se notaban como las luces parpadeaban, eso me daba muchísimo miedo, porque aparte, cuando terminábamos de discutir, se estabilizaban, mi marido trabajaba de mozo, se iba a las 19, volvía a las 5 de la madrugada, y yo no podía dormir sola, así que lo esperaba despierta hasta esa hora, cuando estaba en la duerme vela por el cansancio, se sentían pasos en el techo, como si alguien caminara sobre él, y se escuchaban golpes extraños en las paredes, Agos me comentó que hacía dos semanas sentía ruidos, como el de alguien que subía a las escaleras, ella tenía su habitación al lado de las escaleras de madera, que suenan bastante, ni bien se sube al segundo escalón, me dijo que se asomó y miró, dudando que fuera alguno de los mellizos, y no había nadie, bajó a ver si eran los gatos, pero estaban en el patio, y me aseguró que el sonido era mucho más fuerte que el ruido que hace un gato al subir, como si fuera más pesado, me dijo también que cuando volvió a la habitación, escuchó los pasos detrás suyo, por lo que se apuró y cerró la puerta, se tapó hasta la cabeza, y se quedó allí asustada hasta que se durmió, ella no es una nena miedosa, jamás manifestó tener miedo a la oscuridad o sonidos, esa fue la primera vez, eso fue lo peor, hasta ese momento, cualquiera que es padre o madre, sabe que sentir que no se puede defender a un hijo, es terrible, durante tres noches seguidas de esa semana, de tres a cuatro de la madrugada, se sentía como si alguien quisiera entrar por la puerta, se escuchaba el picaporte, que caminaban por la escalera que daba el segundo piso, y forcejeaban constantemente, todo pasaba en ese horario, en el que estaba sola con mis tres hijos, estaba aterrada, la primera noche llamé a la policía, pero no encontraron nada alrededor, la segunda noche hice lo mismo, otra vez no vieron absolutamente nada, pero si se podía ver un rostro de desconfianza, en ellos, la tercera noche ni siquiera llamé, estaba devastada, le contaba a Carlos, pero él decía que seguro eran pesadillas, que estaría más dormida de lo que pensaba, lo que me lleva ahora a contar todo esto, es que hace unos días, mientras yo estaba en el comedor, y Carlos estaba de franco en casa, salió corriendo de nuestra habitación, tomó el revólver 38, encendió la luz del patio, abrió la reja de la puerta que da al fondo, y salió mientras gritaba mi nombre llamándome, me acerqué despacio, él estaba apuntando hacia donde estaban los tres paredones que marcan el patio, en calzoncillos, y con la camisa abierta, en medio de la oscuridad de la madrugada, me dijo tartamudeando y con la voz temblorosa, que había un hombre en la ventana de nuestro cuarto, te lo juro, se me pone la piel de gallina mira, se arremangó, y me mostró su brazo, no solamente tenía la piel de gallina, también una mano marcada, el color de un hematoma, en su antebrazo, el patio es chico, y estaba cerrado por paredón de tres metros de altura, la ventana por la que vio al hombre da ese patio, y no habría forma de que nadie saliera corriendo tan rápido, entró, cerró la reja y la puerta, me contó como pudo lo que pasó, la ventana, con rejas, da hacia donde está el respaldo de la cama, él estaba con la persiana y la ventana abierta, mientras Carlos estaba en la cama con la luz apagada, el televisor encendido y mirando su celular, vio en la TV, un reflejo de luz en la ventana, miró, esforzando la vista, pensando que sería un reflejo, y cuando pudo ver realmente, vio a un hombre, acercándose a la ventana, con cara sonriente, miró hacia atrás y se llenó de terror, el hombre, de unos 70 años, delgadísimo, calvo, con los pocos pelos que tenía en las sienes blancos y desprolijos, con arrugas llenas de mugre, los dientes que le quedaban amarillos o podridos, en una sonrisa sobradora y maligna, usando un traje negro sin corbata, y una camisa blanca, ojos celestes, labios finos y la boca más grande que jamás vio, ese hombre, estiraba su brazo llegando adentro de la habitación, demasiado adentro para ser algo humano, sus ropas se estiraban al mismo tiempo que lo hacía su inhumano brazo, con la mano que parecía una garra... Solo un adelanto, pará, que esta va a ser la historia completa, ahora vas a poner, ahora no, pará un poquito, querido, Solo un adelanto, eso fue Solo un adelanto, de nuestra historia central estreno, claro, en un rato sale, Solo un adelanto, para calentar el ambiente, Eso tan solo fue un adelanto, gente, imaginémonos la historia completa, que cagazo, que cagazo, Héctor, ¿Qué les pareció hasta acá el adelanto, numeral, la noche está paranormal, numeral, la noche está paranormal, ¿Qué te pareció el adelanto hasta acá? Te leo en Twitter, numeral, la noche está paranormal, suscríbete a Bebana Radio, www.bebanaradio.com, barra, me quiero suscribir, entras ahora a internet, www.bebanaradio.com, barra, me quiero suscribir, o si no, me envías un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme a Bebana, al 11, 27, 84, 107, 3, quiero suscribirme, al 11, 27, 84, 107, 3, hay un tweet fijado, en mi cuenta, arroba Héctor Locutor, quien quiera hacer un pago, de 5 meses, con super descuento, ya lo puede hacer, vas a mi cuenta, de Twitter, arroba Héctor Locutor, tweet fijado, super pago con descuento, membresía, de 5 meses, para Bebana Radio, y para la trasnoche, entra a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, tweet fijado, arroba Héctor Locutor, 11 y 34, quédense con nosotros, se viene Antonio Laceras, se viene María José Roballo, May Martorell, y la historia central, estreno, Centro el Águila, y vos, vivo al 11, 27, 84, 107, 3, 11, 27, 84, 107, 3, Bebana, Bebana, Bebana Radio, punto com, Bebana Radio, punto com, porque ahora, tonight, con Héctor Rosy, y May Martorell, Noche Paranormal, Volvemos, a los misterios, y a los enigmas, tuiteamos, numeral, la noche está paranormal, numeral, la noche está paranormal, él es el presidente, de la asociación argentina, de parapsicología, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es mago blanco, es escritor, es conferencista, y hoy, noche de lunes, nos trae, los enigmas, y misterios, de las pirámides de Egipto, es, Antonio Laceras, Antonio, estás ahí, acá estoy, claro que sí, claro que sí, empecemos a viajar, vos que estuviste físicamente allí, podés ser, en este caso, nuestro guía, y hacernos visualizar, el viaje, decías que, una imagen que te shockeó para bien, fue, en la entrada, en el Cairo, cuando estaban llegando a las pirámides, verlas allí a las tres, eso es lo que más te marcó. Es que, la primera vez que estuve, claro, era el, se concretaba un deseo de vida, que yo tenía, creo que desde los cinco años de edad, además verlas, porque, para los que conocen la ciudad de Buenos Aires, las pirámides están muy cerca del Cairo, digamos, si uno está en el obelisco, las pirámides estarían en el barrio La Boca, o sea, que se ven, se ven, general, los hoteles están construidos de manera, los hoteles para los turistas, están construidos de manera tal, que se abre la ventana, y vos veas allá de orejo las pirámides, las finge, ahora, hay varias cosas, primero, algo en general, que varios investigadores, de los que investigan de manera profunda, advirtieron, hubo un momento, esto tampoco se dice, hubo un momento, entre cinco mil y ocho mil años atrás, en que, en todo el mundo, incluso, en América precolombina, se empezaron a construir, formas piramidales, y, ninguno ha podido explicar hasta ahora, por qué eso ocurre, en determinado momento, y, y, y así, como, repartido en todo el planeta, ese es un primer tema, el segundo tema, y ya específicamente, de las pirámides, Jehovs, Jefren y Miserino, es que, claramente, han sido atribuidas a Jehovs, al faraón Jefren, y al faraón Miserino, pero, ninguno de los tres, hay pruebas de que haya, estado, en esa, dirigiendo, o autorizando esa construcción, otra cosa más, que todavía se ve, en algunos textos de historia, las pirámides, fueron construidas, con el esfuerzo, de los esclavos, y entonces, aparecen películas, y novelas, donde unos soldados, malos, con látigo, le pegan a la gente, a los esclavos, para que, lleven, las pesadas piedras, mentira, cualquiera, cualquiera que conozca, un poco bien, de egiptología, sabe, que, la institución, de la esclavitud, la introdujeron, los faraones guerreros, los rancés, muy posteriores, a la construcción, de las pirámides, no había, esclavitud, en aquella época, pero, no había, esclavitud, porque, el pueblo egipcio, era un pueblo, humilde, sin, ninguna, construcción, llamativa, que vivía, de los bienes, del Nilo, vivía, de los frutos, y peces, que le podía dar, el río Nilo, y, de las crecientes, del Nilo, que, en esas, zonas tan áridas, la creciente, hacía, que la tierra, cercana, a las orillas, se pudiera sembrar, y obtener, algún fruto. Repentinamente, y de la nada, ese pueblo, humilde, empieza a construir, esta pirámide, y logra construirla, y luego construye, dos más, Jehovs, Jefer y Miserino, antes de eso, habían construido, una pirámide, que se llama, la pirámide escalonada, del rey Sosher, atribuida, al faraón Sosher, obviamente, también la conozco, la pude ver, cuando estaban reconstruyendo, ahora ya está reconstruida, desde hace poco tiempo, este, todo eso, aparece de golpe, es decir, esto, este es un pueblo, que de la noche a la nada, se vuelven ingenieros, científicos, matemáticos, sobre todo, física, química, matemática, básico, para hacer construcciones. una poca dinastía más tarde, pongamos, 500, 800 años después, si aparece, ahí sí está comprobado, algunos faraones que dicen, yo también quiero mi pirámide, y hacen construir pirámides, de 40 metros de altura, se les caen, al poco tiempo, no pasa un año, dos, tres, están todavía hoy, destruidas, caídas, no duraron un cuerno, es decir, no hablemos de la pirámide, dejó 160 metros de altura, la más alta, la otra un poquito más baja, pero todas pasaron 100 metros, este quiere hacer una de 40 metros, y se le cae, entonces, ahí es donde, los egiptólogos, yo diría, paranormales, que aceptan que acá hay algo paranormal, te dicen, mire, hay poca explicación, para construir, esto se necesitó, más que la gente, esto con gente no se puede conseguir, con rampas, nos dicen los egiptólogos académicos, que hicieron unas rampas de tierra, de barro, entonces, ahí empujaban, pero alguno de nosotros, imagina, por más rampa, así barrosa, y entonces, de fácil deslizamiento, un grupo de personas, intentando llevar hacia arriba, un bloque de 100 toneladas, bajo, no hablemos de los más grandes, hablemos de un bloque de 20 toneladas, que además, hay que, que, ¿cuánta gente necesitaría, para, en forma empinada, llevar, un bloque de 20 toneladas, y además, coordinarlas, a ver, todos empujamos ahora, esto es un delirio, claro, lo real, son, lo real, que podemos deducir, son dos cosas, por eso, comencé hablando, de la misteriosa manera, en que, aparecen, pirámides, en todo el mundo, una opción, es, tener en cuenta, que la Atlántida, existió, y la Atlántida, fue descrita, como una civilización, muy avanzada, que vivía, en una isla grande, rodeada de otras más pequeñas, en pleno, lo que hoy llamamos, el océano Atlántico, por un cataclismo natural, la Atlántida se hunde, pero, como era una cultura, de científicos, de tecnólogos, muy avanzada, quizá otra civilización humana, desconocida, supieron, por sus conocimientos de geología, que iba a venir, este problema, del hundimiento de la isla, y se fueron con tiempo, unos se fueron, hacia el este, y otros, hacia el oeste, y en esas mismas épocas, empezaron a fructificar, estas construcciones, megalíticas, misteriosísimas, que un tiempo después, sea en la India, sea en América, sea en, en el cercano oriente, o donde sea, dejan de construirse, esa es una opción, y la otra opción, es, vinieron los extraterrestres, y en esa época, se pusieron en comunicación, con los humanos de entonces, y le dieron algún legado, porque, y ahí viene, algunas cosas, que quería decir, la Argentina, tuvo, varios, egiptólogos, muy importantes, uno de ellos, del ambiente, estrictamente académico, el profesor, Abraham Rosenbasser, todavía hoy, Egipto, conoce, los estudios, o conocen, quién fue, Rosenbasser, este, las, si van al, museo, de la plata, van a encontrar allí, algún, alguna momia, algún sarcófago, todo eso se le vemos a Rosenbasser, y también tuvimos, otro, egiptólogo, del que yo fui alumno, este, más díscolo, más díscolo, pero hombre también, de haber estado, muchos viajes, muchas expediciones de Egipto, me refiero al doctor, José Álvarez López, un cordón es, formado inicialmente, en físico-matemáticas, por la Universidad de Córdoba, de La Plata, y luego dedicado a Egiptología, pero esto es muy importante, ¿por qué digo esto? Porque un hombre, acostumbrado al tema de la física y de la química, entonces, allá por los años, ochenta, fines de los setenta, comienza de los ochenta, con otros investigadores norteamericanos, europeos, comenzaron a estudiar lo que se llamó la energía de las pirámides, esa forma piramidal, con esas proporciones, tiene capacidades notables, que por alguna razón, han sido escondidas por la ciencia, les leo siete renglones de una carta, que el doctor José Álvarez López me mandó, es privada, a mí reservadamente, el 2 de octubre de 1984, y me dice, textualmente, es evidente que estos trabajos, con estos trabajos comienza la futura ciencia de la alquimia, se está refiriendo a aquel Egipto, el poder angular, se está haciendo visible en el laboratorio, el laboratorio de él, donde estaba trabajando, de diversas formas, tan sorprendentes, que comienza a ser realidad, la significación de las asanas yoguis, y también de los mudras, o ángulos de los dedos, este es un terreno nuevo, pero, trabajando específicamente con las pirámides, y manteniendo las proporciones, he descubierto esto, puedo adelantarle, que hemos logrado reducciones del 15% de la viscosidad del agua, esto será de capital importancia para tratamientos futuros, de arteriosclerosis, insuficiencia coronaria, se abre un campo de perspectivas inusitadas y revolucionarias, bueno, y luego sigue con el tema de que los planes, bueno, no lo voy a leer, así por ejemplo, el hecho de que las plantas crezcan más y mejor, y lo sana, debajo de una pirámide, se explica ahora perfectamente, como consecuencia de la mayor circulación de las avias, fíjense lo que estamos hablando, esta es una carta privada, que me manda, el ahora ya fallecido doctor José Álvarez López, un egiptólogo de nota, y que es uno de los primeros que empezó a decir, no sigamos con esta mentira, de que la pirámide de Geops es la tumba del faraón Geops, y a mí me consta, a mí me consta, cuando hice el ingreso a la pirámide de Geops, que es un ingreso, ustedes saben que la entrada a la pirámide no es la real, la original, fue, es un túnel que fue hecho artificialmente por los egiptólogos del siglo XIX, bueno, es una parte que tenés que ir medio ahí, este, como gateando, después se abre, no es apta para claustrofóbicos, ¿sabes? Claro. Pero, cuando llegás a lo que se llama la cámara del faraón, que sería la cámara donde lo habían enterrado, y vos ves lo que es el sarcófago, que es un bloque único, de piedra, tallado, tal como si fuera una bañadera, la verdad es que es una bañadera, vos allí te das cuenta que en realidad, lo que decía el doctor Álvarez López, ya en sus escritos públicos, porque hay libros de publicación, y otros investigadores, hay que coincidir, la pirámide es un centro de energía, y lo que realmente hacían los faraones, los sacerdotes, la casta dirigente, era, una vez al año, durante varios días, ingresaba y quedaba encerrada en la pirámide, o sea, sin salir, porque recibían los efluvios energéticos de las pirámides, que permite, no solo lo que les leí recién, sino un verdadero rejuvenecimiento celular, tiene capacidades curativas, armonizadoras, y algunos dicen, ¿por qué no?, pero lo vamos a decir también, algunos dicen, que eso favorecía la comunicación espiritual con las deidades, ahora, este es el verdadero motivo por el que se hicieron las pirámides, no es para un faraón megalómano, porque no, 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 esto tiene que ver con cosas trascendentes, que tal como les leí, dice Álvarez López, esto es la anterioridad de la alquimia, esto es anterior a la alquimia misma. Qué locura, te digo la verdad, estamos escuchando a Antonio Laceras, estamos en vivo, usamos un numeral, la noche está paranormal, numeral la noche está paranormal, yo voy a recomendarles a ustedes que nos escuchan, y a pedirle a Antonio otra cosa, a vos te pido Antonio que sigamos con este tema en los próximos programas, porque obviamente... Sí, sí, porque en realidad estamos empezando nomás. Recién entramos a las pirámides, y por otro lado le pido a la gente, a vos, que busquen en Pinterest, que es una página de imágenes, busquen imágenes, fotografías de las pirámides. Si les pasa lo que me estaba ocurriendo recién a mí, mientras lo escuchaba Antonio, estaba mirando en internet las fotos de las pirámides, la cantidad de imágenes que hay, las pirámides de noche, iluminadas, hay mucho dibujo también sobre las pirámides, y muchas explicaciones sobre la construcción, un poco lo que contaba Antonio, pero hecho infografía, les recomiendo a todos que vayan a buscar esas imágenes, que si quieren las vayan publicando con el hashtag numeral, la noche está paranormal, numeral la noche está paranormal, y que sigan estudiando para el próximo encuentro con Antonio, porque este tema es de verdad fascinante. Todas las ramas que abren, todas las ventanas que se abren sobre las pirámides, son una más interesante que la otra, Antonio. Sí, y ni siquiera hemos rozado el tema de la Esfinge, que está allí cerca, nunca se ha entendido bien qué es la Esfinge, pero lo interesante es, y esto sí, académico y científico, 100%, la base, cuando las arenas, a raíz de los vientos, se llevaron, vaciaron la base de la Esfinge, se ven marcas de agua, es decir, la Esfinge ya estaba, cuando ese desierto era un océano. Dios mío, bueno, mira todo lo que tenemos para hablar. Antonio, te voy a proponer algo, primero que me des tus redes sociales, que nos cuentes a nosotros, cómo hacen todos los amigos, para encontrarte, para escribirte, y para estar en contacto directo con vos. Bueno, muy simple, en Twitter, es arroba las eras Antonio, arroba las eras Antonio, en Instagram, a las eras uno, a las eras con el número uno al final, Facebook, Antonio Las Heras, mi página web, antoniolaseras.com Señoras y señores, Antonio Las Heras en vivo, el próximo jueves volvemos, ¿qué te parece Antonio? Pero que volvemos, claro que sí, cómo no, volvemos el próximo jueves, ya estamos rumbo a mayo. Sí, está volando esto, esto está volando realmente, últimos días, últimos días de abril, nos vemos el jueves Antonio. Así es, un luminoso abrazo para todos. Abrazo para vos también, Antonio Las Heras en vivo, numeral, la noche está paranormal, qué buen programa, ¿no? Bueno, quédense con nosotros, todavía hay más, numeral, la noche está paranormal. Hoy hablamos de misterios, y de milagros, hoy, la noche night es, noche paranormal, con Héctor Rossi, y May Martorelli, noche paranormal. Mándanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Bueno, te lo cuento, ahí va. Esto fue noche buena, estábamos en la casa de mis abuelos, toda la familia reunida, viste la época de antes, una banda de gente reunida, primo, pariente que no ves nunca, y tenía un tío que era medio, estaba medio loco, y estábamos haciendo el asado, mi viejo hacía el asado, y le dice yo, tengo ganas de matarme, se había peleado con mi tía, estaba a punto de separarse, y habló despacio por este lucho, que yo me voy a matar, que esto dejate, flaco le decían, flaco dejate de joder, no hace ninguna pavada, nada, bueno, estábamos haciendo el asado, desaparece mi tío, mi tío José, alias el flaco, desaparece, bueno, viste, viene mi viejo y me dice, ¿dónde está José? No, que andaba medio manda, copeteado, qué sé yo, y dice, ahora después va a venir, bueno, se viene la cena familiar, estábamos todos cenando, y mi viejo, viste, me mira así, ¿no lo viste al tío José? No, no lo vi, bueno, mi viejo se levanta, estábamos comiendo, se levanta, y cuando va, el loco se había horcado, primero le pegó un tiro al perro, andaba con un fierro, tenía un Rottweiler, Jack se llamaba, le pegó un tiro al perro en la cabeza, con el quilombo de, viste, la música, todo, no se escuchó el tiro, le pegó un tiro en la cabeza al perro, y él se ahorca en una parte, en el patio atrás de la casa de mis abuelos, y bueno, fue todo, nada, terminó la noche, llegó a la Navidad, tuvo un garrón, bueno, pasó el tiempo, y, me vi a mis primos, o sea, los hijos del que se había suicidado, y todas las noches, escuchaban, una cadena que se arrastraba, y alguien que gritaba, Jack, Jack, y bueno, como mis primos, habían perdido a su padre, estaban mal, mi vieja decía, vayan a dormir con sus primos, y le hacen compañía, bueno, íbamos a dormir en la casa de mi, papi vida con mis abuelos, mis primos, fuimos a dormir, para hacerle compañía, a mi primo, pobre, que estaba mal, se había muerto el padre, se había suicidado el padre, encima, cuando se suicida el padre, a mi primo no le dicen nada, y cuando viene de bailar, ahí ha salido el boliche, que era, creo que era hipodrome, cuando vuelve, se encuentra con la policía científica, todo un quilombo, todo mal, nos cagó la noche buena, la Navidad, el 25, en vez de pasarlo, en familia, nos fuimos al velorio, yo no fui, obviamente, porque estaba recaliente, era chico y no entendía, y bueno, mi vieja nos mandaba a la casa de mi abuela, para que estemos con el primo, haciendo compañía, y una noche, una de las noches que me quedo a dormir, nos acostamos en la pisa, y se escucha un ruido de cadena, y se escucha, Jack, Jack, y nada, en ese entonces, mi abuela, creo que eran de la iglesia, nueva apostólica, algo así, vino, vinieron unos, sacerdotes, o no sé, pastores, y, como eso, bendijieron la casa, y, vinieron eso, vinieron pastores, católicos, todos, mormones, todos, porque no se podía ir, y creo que fue un católico, un cura, que hizo el exorcismo, que tengo que averiguar quién es, pero bueno, mis abuelos se murieron, no le puedo preguntar, pero esa es re heavy, es re heavy, y nada para contarla en el aire, pero, te juro que esa noche que me quedé, se escuchaba posta, amigo, posta, posta, las cadenas, y mi tío gritando, Jack, Jack, y bueno, viste que dicen que las almas que se suicidan, como que, quedan, quedan dando vueltas en este mundo, en este plano, y, no, no, hasta que no, no le den la paz, no, no descansa, pero esa es re heavy. Qué tremenda, loco, te felicito, no por lo que viviste, sino por cómo lo contaste, tremenda historia paranormal en vivo, doce de la noche, tres minutos, así llegué, a la última hora de numeral, la noche está paranormal, te invito a escribir en Twitter, así llegué, a la última hora de numeral, la noche está paranormal, todos en vivo y en Twitter, así llegué, a la última hora de numeral, la noche está paranormal, recuerden que desde el próximo lunes, 4 de mayo, este va a ser el final del programa, porque vamos hasta las 12 de la noche, desde el próximo lunes empezamos a las 9, y vamos hasta las 12, el bonus va a salir al aire a las 6, el programa en vivo va a empezar a las 9 de la noche, la trasnoche en vivo de 9 a 12, y a las 12 va a estar empezando el bonus, eso va a ser desde el próximo lunes, 4 de mayo, ahora viajamos a Quito, a Ecuador, ahí está ella, María José Roballo, en vivo con nosotros, hola Majo, buenas noches, Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿cómo está Ecuador, Quito puntualmente esta noche? Está frío, como todos estos días, bastante, bastante frío, pero todo bien. Bien, bueno, ¿y vos cómo estás? digo, ¿subiste contenido a las redes? Damos oscuridad en Instagram, Josefa, arroba Josefa, arroba yo en Twitter, ¿subiste algo? Tengo, tengo, no lo he subido todavía, pero tengo un muy buen material, entonces estoy decidiendo si subir un video, a ver Héctor, ¿cuál es tu punto de vista? Si subir una foto de un fantasma, bueno, real, porque estas sí son fotos caseras, digamos, o un video. Yo prefiero video, ¿eh? Sí, entonces estaba pensando, y ahora que termine el relato, se lo subo a Damos Curidad, y lo comparto por Twitter, para que lo vean, es un video, acerca de algo bien extraño, que pasó aquí, en la capital, en un barrio del sur. Bueno, perfecto, atentos todos, arroba Dama Oscuridad, en Instagram, arroba Josefa Roballo, en Twitter, y qué historia tenés, para esta super noche de lunes. Miren, les quiero contar, que esta historia, a lo mejor no es tan larga, pero yo me impresioné bastante, además, porque es una historia, a 100% real, ¿de dónde salió? Resulta que como ahora, estamos haciendo todo, todo en línea, se abrió como una especie, de foro, en Facebook, donde un grupo de amigos, contaba si les había pasado, algo paranormal, y esta historia, salió de una chica, que contó directamente, que dijo, bueno, está bien, por primera vez, voy a contar mi experiencia, porque la gente, suele pensar, que me estoy volviendo loca, por eso dejé de contarlo, pero bueno, aquí en el foro, lo quiso contar, y tengo esta historia, obviamente, que me compartió alguien del foro, yo no estuve ahí, pero me pasó las capturas, y esta historia, me impresionó, y por eso, se las quiero compartir, es una historia, de reencarnación, bien, ¿cómo la titularías? Yo le pondría, segunda madre, segunda madre, suban el volumen, es María José Roballo, en la trasnoche paranormal, te escuchamos. Muy bien, esta historia, es acerca de un niño, un niño muy pequeñito, que tenía apenas, tres años de edad, pero que desde que empezó a hablar, cabe destacar, que el niño, desde los dos años, habla muy clarito, empezó a hablarle, a su papá, y a su mamá, acerca de su mamá muertita, y su papá muertito, es como él les llamaba, siempre les hablaba, acerca de su mamá muertita, y su papá muertito, de otras épocas, entonces, la mamá le preguntó, a este niño tan pequeño, que de qué era lo que estaba hablando, y él le dijo, que él hablaba, de sus otros papás, que se habían muerto, antes, antes de que ellos sean sus papás, entonces, ella le sorprendió un poco, esto que le dijo el niño, y recuerda que tenía una amiga, que sabía todos estos temas, de reencarnación, de hipnosis, de terapias, y le preguntó, que qué podía hacer con el niño, con todo lo que le había dicho, y esta amiga le dijo, que le siga preguntando, porque como ya hemos hablado, en algunos programas, se sabe, que los niños, hasta cierta edad, pueden incluso recordar, sus vidas anteriores, me parece Héctor, que alguna vez, en algún programa, se habló de eso, lo hemos hablado, ajá, entonces, bueno, ella le recomendó, que el niño siga contando, qué era lo que le pasaba, y ahí fue cuando, ella le preguntó, acerca de sus papás muertitos, y lo que dice, es que el niño, no le quería contar, porque el niño, le decía, que le dolía mucho, hablar del tema, para este tiempo, el niño ya tenía, como un poco más de tres años, y ella cuenta, que le convenció, y esta es la historia, que el niño le cuenta, y dice, que su mamá muertita, le engañaba, a su papá muertito, con el mejor amigo de él, y que el papá, les encontró, una vez juntos, y los mató, con una pistola, y después, él mismo se disparó, que él sabe, que vivían en Portugal, hace muchos años, y ahí viene la parte, más fea todavía de esto, el niño le dice, a la mamá de ahora, que en ese tiempo, le dice, tú eras una señora, que eras dueña del lugar, donde nosotros vivíamos, y eras una mujer, con mucho dinero, y muy mala, cuando fueron a recoger, a los muertos, él dice, que él estaba pequeñito, y estaba tirado en el pasto, y había mucho sol, y que le preguntaron, a esa señora, que qué hacían con el niño, esto les estoy hablando, hace más de 100 años, que es lo que el niño decía, y dice, que la señora, o sea, su mamá de ahora, dijo, que a ella, no le importaba, lo que a él le pase, y que le dejen morir, y que efectivamente, el niño, se quedó ahí, y murió de inanición, y dice, que el niño lloraba, mientras le contaba esto, y que le empezó a decir, me dejaste morir mamá, me dejaste morir, y todavía me acuerdo de eso, y me duele, finalmente, el niño, le dijo, que ella fue la culpable, de que él, ya no sigue, y quiere en esa vida, pero que ahora, tiene la oportunidad, de enmendar su error, que la vida ha permitido, que nuevamente, este niño, sea su hijo, para que ella, en esta vida, pueda ser, una buena madre, que él, le volvió a escoger, como madre, para que ella, pueda enmendar este error, ella dice, que le pidió perdón, al niño, por lo que pasó, le prometió, que ahora iba a ser, una buena madre, y que hoy en día, que ya pasaron, un par de años, el niño, ya no se acuerda, de nada, de esta historia. Dios mío, tremendo, 12 y 10 de la noche, tremenda historia real, de María José Roballo, que te pareció, numeral, la noche está paranormal, en twitter, arroba josefa roballo, ahí le escribís, numeral, la noche está paranormal, arroba josefa roballo, y en instagram, arroba dama oscuridad, Majo, excelente como siempre, y nos escuchamos, el próximo miércoles, que te parece? Si Héctor, nos escuchamos, el próximo miércoles, con otra historia, ya saben que siempre, trato de buscar, historias reales, de primera fuente, no se olviden, en un ratito, de revisar mi instagram, que voy a subir el video, que les ofrecí, que también es real, y es aquí, de la ciudad de Quito, y ya nos estamos hablando, el miércoles, buena noche. Un beso grande, María José Roballo, en vivo con nosotros. Con historias así, no te dormís seguro. Tras noches paranormal. Hola Héctor, buenas noches, soy Héctor de Mendoza, yo vivo acá, en Mendoza, de toda la vida, pero soy nacido, en La Rioja, en la casa, de mis abuelos, viven en el campo, para que se den una idea, de Chepe, que queda al límite, con San Juan, la casa de mis abuelos, queda, como a 6 horas más, de viaje, 2 a vehículo, y 4 a caballo, está bien metido, en el campo. Bueno, mi abuelo me contaba, que cuando él era joven, que mi bisabuelo, aún vivía, tenían un, un tipo boliche, que le decían allá, que era un tipo cantina, eh, allá las casas, están separadas, por uno, dos kilómetros, entre vecino y vecino, pariente y pariente, bueno, eh, mi abuelo me contaba, cuando él era chico, en la cantina, de mi bisabuelo, siempre se juntaban, hombres a tomar, ahí, los gauchos, eh, y una noche, había un gaucho, que tenía fama, de ser muy valiente, eh, se hizo, muy de noche, ya estaba tomado, y por ahorrar, un poco de, de tiempo, en el camino, se fue por un camino, más corto, y mi abuelo, dice que le decían, que no se fuera, por ahí, porque, asustaban, de noche, se veían cosas raras, y él, como gaucho, macho, que era, decía, yo no le tengo miedo a nada, yo me voy por ahí, listo, y dice, no le tengo miedo a nada, si se me aparece, el mismísimo día, ahora lo peleo, dice, no, no le tengo miedo, bueno, y se fue, al otro día, caen, ahí, la cantina de mi abuelo, caen los hijos, del gaucho este, preguntando, si, si había pasado la noche, en la casa de mi abuelo, mi abuelo, le dice, no, se fue anoche, tarde, pero se fue, se fue por tal, tal lado, bueno, fueron los hijos, a buscarlo, por donde se había ido, y, no lo encontraron, estaba el caballo solo, en ese lugar, donde se usaban, estaba comiendo pasto, por ahí, pero estaba solo, se veían huellas, en el piso de botas, botas de gaucho, media, enmarañada, como que, como que había estado peleando alguien, pero se veían las huellas, de una sola persona, nada más, ellos son, campesinos, están acostumbrados, a rastrear animales, así que, decían que, eran las huellas, de una sola persona, bueno, lo buscaban, lo gritaban, lo llamaban, y no, y no respondía, el hombre este, el lugar, es muy, muy tétrico, yo, todos los años, voy de visita, perdón, todos los años, voy de visita, de la casa de mis abuelos, que ya fallecieron ya, vi en mis tíos ahora, y he ido a ese lugar, y es como un mini, mini bosque, de árboles, de espinosos, así, es muy, muy tétrico, el lugar, se siente mala vibra, incluso los animales, cuando pasan de día, cuando vas a caballo, se ponen, medios inquietos, los animales, bueno, volviendo a la historia, lo llamaban al hombre este, y no, no contestaba, lo buscaban, seguían las huellas, por donde, había pasado, y encuentran, uno día, encuentran un cuchillo, el cuchillo, que tenía el gaucho, pero él, no aparecía, a todo esto, como recién, estaba, en la media mañana, estaba asomando el sol, por arriba de un cerro, y alcanzan, como a divisar, algo en la mitad del cerro, suben a ver, y era el gaucho, estaba, clavado, boca arriba, en una penca, una penca gigante, que había ahí, estaba vivo, estaba rajuñado entero, pero estaba vivo, se despierta el hombre, y le preguntan, que había pasado, y él respondió, no sé, se me, se me apareció el diablo, lo pelié, lo pelié, pero, pero me ganó, dice, bueno Héctor, esa es la historia, tenía para contacte, esa historia se cuenta, allá en La Rioja, es muy famosa, espero que les haya gustado, muchas gracias. Noche paranormal, Noche Night, la noche paranormal, en la noche night, con Héctor Rossi, y May Martorell, Noche Paranormal, ni funcional, ni exótico, ni homenaje, al planeta Saturno, crease o no, la forma, del planetario porteño, se basa, en la mística oriental, en ideogramas, arquitectónicos, y conceptos, también esotéricos, un libro, editado el año pasado, sobre Galileo Galilei, descubrió, los secretos, mejor guardados, en los últimos, 52 años, diseñadores, a ver, hay dos diseñadoras gráficas, que publicaron, Extraordinario Planetario, ellas son, Julieta Ulanovsky, y Valeria Dulitsky, un libro, de 164 páginas, en el que hay, una radiografía, de uno de los, íconos más misteriosos, de nuestra ciudad, el libro, habla de todo, de la historia, de su resolución, de su resolución, funcional, y revela, también, el significado, oculto, de este edificio, la forma, del planetario, mezcla, de plato volador, exprimidor gigante, remite, a una arquitectura, que parece, haber salido, de la nada, no registra, ni antecedentes previos, ni tampoco, herederos posteriores, además, para materializar, su estilo, se requirieron, esfuerzos estructurales, y constructivos, mayúsculos, inusuales, para cualquier época, y si querés, sumarle situaciones, atípicas, a lo que fue, la construcción, la obra, fue encomendada, por las autoridades, municipales, a un arquitecto, llamado, Enrique Jean, empleado, en la dirección, general, de arquitectura, y urbanismo, que tenía, apenas 40 años, y no tenía, ningún antecedente, ni experiencia, en la construcción, de edificios, tan especiales, como el planetario, y lo más loco, es que cuando nadie, lo esperaba, Jean, sacó una soberbia, obra de arte, de la galera, y la hizo, realidad, vamos a hablar, de algunos, detalles, dentro de, este planetario, Galileo Galilei, porque, está basado, en triángulos, un triángulo equilátero, que es la base, de la estructura, del planetario, y a partir, de esa figura, derivan, un rombo, un hexágono, un tetraedro, y un círculo, todos elementos, que se despliegan, y replican, en lo que es, la arquitectura, total, del edificio, este arquitecto, concibió, el edificio, como la intersección, de dos pirámides, de base triangular, una apuntando, hacia el cielo, la otra, apuntando, hacia la tierra, la cúpula exterior, es de hormigón, y la cúpula interior, es de aluminio, y esto sirve, de alguna manera, de pantalla, el plano original, era construir, el planetario, en plaza cever, en diagonal, al monumento, de los españoles, frente a la avenida, del libertador, se ubican, entre la embajada, de Estados Unidos, y el zoológico, pero, cuando empezaron, a excavar las bases, encontraron, un caño, de obras sanitarias, tremendo, gigante, dijeron, bueno, no hay otra, tenemos que cambiar de lugar, y así fue como, el proyecto, se trasladó, a avenida, Figueroa Alcorta, donde está hoy, en el comienzo, del Rosedal, y los lagos, de Palermo, un lugar, bastante apartado, para la época, no es lo mismo, que hoy, hoy es un lugar, de tránsito, para muchos, antes era un lugar, al que había que hacer, un plan e ir, y tantas coincidencias, azarosas, no encuentran, una explicación lógica, lo mismo, que el bajo perfil, que mantuvo, el arquitecto, después de concretar, esta obra maestra, el libro, de Ulanovsky, y Dulitsky, pone algo de luz, sobre este tema, después de desmenuzar, la historia, la forma, la construcción, de la obra, la investigación, de, una politóloga, llamada María Pagano, se detiene, en una pieza central, para comprender, el edificio, ella escribió, claves para entender, el planetario, que redactó, el propio Jean, el arquitecto, y que fue publicado, después de su muerte, recordemos, que el planetario, se inauguró, en diciembre, de 1966, bueno, en sus páginas, esta mujer, dice, que motivado, por cierto interés, por lo oriental, Jean, concibió al planetario, como un ideograma, arquitectónico, que transmitiera, un concepto, la construcción, se apoya, en tres patas, arqueadas, de hormigón, que cubren, una distancia, de casi 43 metros, entre sí, la entrada, está elevada, tiene forma, de puente, que, a la vez, sortea, el hueco, que está abajo, del edificio, entre los pies, de apoyo, es como una olla, una gran olla artificial, que sugiere, la existencia, de un cráter, con un espejo, de agua, en su fondo, hoy seco, no, hoy no podemos ver, esa agua, el asunto, es que el edificio, parece flotar, es un efecto, buscado, pero además, esta cúpula, gigante, con un diámetro, de 23 metros, parece demasiado, pesada, para sus pies, de apoyo, bueno, el exterior, de esta media esfera, es de hormigón, como les contaba, que está cubierta, por una grilla, superficial, del mismo material, y en el interior, tiene otra cúpula, de aluminio, que le sirve, de pantalla, para el arquitecto, el puente, por el que se ingresa, al planetario, no es solo, una pasarela, es la llave, entre el afuera, y el adentro, la transición, entre un paisaje, terrenal, y una nave, tridimensional, en la que se producen, y transmiten, los conocimientos, el piso del puente, está tapizado, de baldosas triangulares, y no es un capricho, estético, tiene un sentido, más elevado también, el texto, del arquitecto, aclara, que el triángulo, equilátero, es la figura, clave, en todo el edificio, es la base, de la estructura, el planetario, se apoya, en tres patas, y a partir del triángulo, como les decía, derivan el rombo, el hexágono, el tetraedro, y el círculo, para muchos autores, el triángulo, está entre los elementos, de una proporción divina, una relación, de medidas armónicas, por ejemplo, Platón, Platón veía, el triángulo equilátero, como un símbolo, de armonía, de divinidad, y de proporción, pero para los especialistas, este triángulo, también simboliza, la unidad del cielo, y de la tierra, recordemos que en el cristianismo, el triángulo, representa la santísima trinidad, el padre, el hijo, y el espíritu santo, para los budistas, la triratna, que es Buda, Dharma, y Sangha, en el antiguo egipto, Isis, Osiris, y Horus, y en el hinduismo, Brahma, Vishnu, y Shiva, no es mucho, pero, tal vez, ninguna de estas referencias, fue lo que hizo expresar, a este arquitecto, Jan imaginaba el edificio, como la síntesis, del ser humano, a ver, lo concibió, como la intersección, de dos pirámides invertidas, una, que apunta hacia arriba, hacia el cielo, la otra, en sentido contrario, apunta hacia abajo, arriba, la cúpula redonda, con su anillo, y el piso colgante, del museo, hacia abajo, las oficinas, y la sala de máquinas, la escalera central, que une los distintos niveles, forma las vértebras, de lo que para Jan, era el eje, que une el sacro, y la bóveda craneal, el canal, por donde asciende, al fin y al cabo, todo nuestro conocimiento, además, cada una, de las dos pirámides, de base triangular, que imaginó, este arquitecto, se llaman, tetraedros, y son la representación, típica, de una molécula, de carbono, base, de la vida, en la tierra, pero las simbologías, siguen, tal como lo describe, la investigadora, interpretando al autor, el límite, entre ambas pirámides, es el casquete, de hormigón blanco, con las tres patas, abajo, los hombres, trabajando, en oficinas, con bordes hexagonales, y la sala, de depósitos, y máquinas, separadas del parque, por un espejo, de agua, que da la sensación, de estar en una isla, arriba, la sala, de proyecciones, donde el público, se sienta, a ver el espectáculo, entre las patas, arqueadas, y la enorme cúpula, el edificio, es básicamente, una galería, una galería, en forma de anillo, que según explica el libro, responde, a la filosofía, del arquitecto, de Jean, para quien el tiempo, es circular, fíjense como, concepto, tras concepto, esto se percibe, con los cambios, de estación, y también, en los ciclos, de nacimiento, de vida, y de muerte, la percepción, del tiempo, se asocia, con una dimensión, más elevada, más majestuosa, que nos permite, ver el horizonte, después, de completar, un viaje circular, volvemos al lugar, del que partimos, y reconocemos, los mismos lugares, a pesar del trayecto, recorrido, esto es lo que, marcan los años, siglos, año, tras año, regresamos, a la fecha arbitraria, 31 de diciembre, en la creencia, de que un año, termina, y otro, está por comenzar, esto escribía, este arquitecto, y en esos escritos, también confiesa, que una vez, lo contactaron, unos mazones, que estaban, muy entregados, porque, ellos querían saber, si él pertenecía, a alguna de sus corrientes, habían llegado, a percibir, una parte, de la simbología, del edificio, pero no era mazón, él simplemente, creía, que un edificio, público, que tenía, una función, debía expresar, a quien supiera leerlo, las ideas, que había detrás, de esa función, que cumpliría, Jean veía, el ascensor central, del planetario, como el eje central, que une y conecta, lo más profundo, con lo más elevado, también, la columna vertebral, humana, que une el sacro, un hueso triangular, curiosamente, llamado sagrado, y el cráneo, en cuyo interior, tienen lugar, las representaciones, virtuales, del mundo, que nos rodea, de lo que podemos, percibir, en todos sus textos, el autor, del planetario, afirmaba, que la concepción, de su obra maestra, fue la combinación, de un proceso interno, de síntesis, y la sensación, de estar, participando, como un brazo, ejecutor, de una fuerza, expresiva, que trascendía, a la persona, una inspiración, al parecer, la revista, bimestral, Planeta, de 1964, tuvo mucha influencia, en el carácter, de sus intereses, en palabras, del arquitecto, amplió, mis horizontes, cognitivos, y la forma, de ver las cosas, que me rodeaban, coincidió, esta época, con cierto interés, por lo oriental, especialmente, la capacidad sintética, de su arte, y de su idioma, escrito también, los ideogramas, la información, está ahí, claro, para el que sabe, interpretarla, bueno, Ulanovski, y Dulitsky, que forman, el estudio, SciSky, son responsables, de otros dos libros, sobre iconos urbanos, el libro, de los colectivos, y Divino Varolo, que también vamos a investigar, para traer aquí, a la trasnoche paranormal, y antes de decidirse, por el planetario, como tema, de su tercera publicación, habían pensado, en la Casa Rosada, o también, en la confitería, el Molino, o el Congreso, de la Nación, pero cuando se enteraron, que el día del astrónomo, coincide, con el día, del diseñador gráfico, entendieron eso, también, como una sincronicidad, o como un mensaje, bueno, muchísimas cuestiones, sigue, obviamente, nombrando, más simbología, es un tema, que, podemos seguir desarrollando, porque, quienes se han dedicado, a estudiar esto, encontraron, no solamente, interpretaciones, sino también, escritos, del propio arquitecto, confesando, cómo había llegado, a construir, esta maravilla, arquitectónica, sin precedentes, para su carrera, y sin precedentes, para la ciudad, obviamente, así que, son algunos, de los misterios, de nuestro hermosísimo, planetario, que, alguna vez, hemos ido a visitar, 12 y media, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno numeral, la noche está paranormal, todos en vivo, y en twitter, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno numeral, la noche está paranormal, si aún no te suscribiste, www.bebanaradio.com, barra, me quiero suscribir, o envíanos un texto, por WhatsApp, Vector May, quiero suscribirme, al 11, 27, 84, 107, 13, es muy necesario, que te suscribas, para que puedas seguir, Bebana Radio, para que podamos seguir creciendo, quiero suscribirme, al 11, 27, 84, 107, 3, en mi cuenta de twitter, arroba, Héctor Locutor, hay un tweet fijado, con 5 meses de membresía, a 500 pesos, un super descuento, vas directamente, a un rapi pago, pago fácil, con débito, con crédito, y te sacas de encima, los 5 meses siguientes, con super descuento, en mi cuenta de twitter, arroba, Héctor Locutor, arroba, Héctor Locutor, tweet fijado, si no, también escribinos, Whatsapp, Héctor, pasame el link, de los 5 meses, al 11, 27, 84, 107, 3, historia central, estreno, en el aire, esta es, la historia real, de, maldición, familiar, en primera persona, 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 por tres años, vivimos en esta casa, en el pueblo, de la provincia de Córdoba, donde nos mudamos, a la anterior, que estaba en ese terreno, la tiramos abajo, y construimos, la que vivimos, desde cero, era la de los abuelos, de mi marido, y ellos a su vez, la habían heredado, por generaciones, yo soy muy miedosa, y siempre decía, nunca ver, ni que se me apareciese, nada, porque pensé, que me moriría, de un infarto, del susto, yo, sola, de noche, jamás voy al patio, o al baño, o a la cocina, todavía enciendo, las luces, del miedo que me da, y vuelvo a dejarlo, todo prendido, vivimos aquí, con Carlos, mi marido, Agos, nuestra hija mayor, de 10 años, Mateo y Simón, nuestros hijos mellizos, de tres, pasaron cosas raras, durante nuestra estadía aquí, una vez, hace unos meses, mi madre estaba de visita, y me contó, que la noche anterior, mientras dormía, en el sillón del living, en la cocina, se escuchaba, que se movían las cosas, ella miraba, y no había nada, ni nadie, pero no le prestamos atención, pensábamos, que podían ser, las cañerías, también, solía pasar, que les preparaba, un tarro con comida, a los gatos, me daba vuelta, y alguien, empujaba ese tarro, desparramando todo, en el suelo del comedor, algo también, muy raro, era que cuando estábamos, los dos juntos, discutíamos mucho, y cuando discutíamos, se notaban, como las luces, parpadeaban, eso me daba muchísimo miedo, porque aparte, cuando terminábamos, de discutir, se estabilizaban, mi marido, trabajaba de mozo, se iba a las 19, volvía a las 5 de la madrugada, y yo no podía dormir sola, así que lo esperaba, despierta hasta esa hora, cuando estaba, en la duerme vela, por el cansancio, se sentían pasos, en el techo, como si alguien, caminara sobre él, y se escuchaban, golpes extraños, en las paredes, Agos, me comentó, que hacía dos semanas, sentía ruidos, como el de alguien, que subía las escaleras, ella tenía su habitación, al lado de las escaleras, de madera, que suenan bastante, ni bien se sube al segundo escalón, me dijo que se asomó y miró, dudando que fuera alguno de los mellizos, y no había nadie, bajó a ver si eran los gatos, pero estaban en el patio, y me aseguró que el sonido, era mucho más fuerte, que el ruido que hace un gato al subir, como si fuera más pesado, me dijo también, que cuando volvió a la habitación, escuchó los pasos detrás suyo, por lo que se apuró y cerró la puerta, se tapó hasta la cabeza, y se quedó allí asustada, hasta que se durmió, ella no es una nena miedosa, jamás manifestó tener miedo a la oscuridad o sonidos, esa fue la primera vez, eso fue lo peor, hasta ese momento, cualquiera que es padre o madre, sabe que sentir que no se puede defender a un hijo, es terrible, durante tres noches seguidas de esa semana, de tres a cuatro de la madrugada, se sentía como si alguien, quisiera entrar por la puerta, se escuchaba el picaporte, que caminaban por la escalera, que daba el segundo piso, y forcejeaban constantemente, todo pasaba en ese horario, en el que estaba sola con mis tres hijos, estaba aterrada, la primera noche, llamé a la policía, pero no encontraron nada alrededor, la segunda noche hice lo mismo, otra vez, no vieron absolutamente nada, pero si, se podía ver un rostro de desconfianza en ellos, la tercera noche, ni siquiera llamé, estaba devastada, le contaba a Carlos, pero él decía que seguro eran pesadillas, que estaría más dormida de lo que pensaba, lo que me lleva ahora a contar todo esto, es que hace unos días, mientras yo estaba en el comedor, y Carlos estaba de franco en casa, salió corriendo de nuestra habitación, tomó el revólver 38, encendió la luz del patio, abrió la reja de la puerta que da al fondo, y salió mientras gritaba mi nombre, llamándome, me acerqué despacio, él estaba apuntando hacia donde estaban, los tres paredones que marcan el patio, en calzoncillos, y con la camisa abierta, en medio de la oscuridad de la madrugada, me dijo tartamudeando y con la voz temblorosa, que había un hombre en la ventana de nuestro cuarto, te lo juro, se me pone la piel de gallina mira, se arremangó, y me mostró su brazo, no solamente tenía la piel de gallina, también una mano marcada, el color de un hematoma, en su antebrazo, el patio es chico, y estaba cerrado por paredón de tres metros de altura, la ventana por la que vio al hombre da ese patio, y no habría forma de que nadie saliera corriendo tan rápido, entró, cerró la reja y la puerta, me contó como pudo lo que pasó, la ventana, con rejas, da hacia donde está el respaldo de la cama, él estaba con la persiana y la ventana abierta, mientras Carlos estaba en la cama con la luz apagada, el televisor encendido y mirando su celular, vio en la TV, un reflejo de luz en la ventana, miró esforzando la vista, pensando que sería un reflejo, y cuando pudo ver realmente, vio a un hombre, acercándose a la ventana, con cara sonriente, miró hacia atrás y se llenó de terror, el hombre, de unos 70 años, delgadísimo, calvo, con los pocos pelos que tenía, en las sienes blancos y desprolijos, con arrugas llenas de mugre, los dientes que le quedaban amarillos o podridos, en una sonrisa sobradora y maligna, usando un traje negro sin corbata, y una camisa blanca, ojos celestes, labios finos y la boca más grande que jamás vio, ese hombre, estiraba su brazo llegando adentro de la habitación, demasiado adentro para hacer algo humano, sus ropas, se estiraban al mismo tiempo que lo hacía su inhumano brazo, con la mano, que parecía una garra enguantada de negro látex, y no notó cuando la mano le tocó el antebrazo, pero sí que se acercaba demasiado, que anormalmente metía su cabeza entre los barrotes de la reja, amoldándose al hueco, y metiéndose lentamente dentro, allí es cuando salió corriendo al patio con el revólver en la mano, listo para liquidarlo, fue la primera vez que mi marido vio una cosa así, quedó muy asustado, y yo ni les cuento, y eso que no vi nada, ahí empezó a creerme a mí y a Agos, en fin, nos habían recomendado llamar a alguien para sanar todo esto, que no entendíamos de dónde venía, pero decidimos inmediatamente mudarnos, fuimos con una conocida curandera de la ciudad, que nos dijo que mi marido tiene trabajos hechos, cuando nos fuimos de ahí, él me contó que descreía de ella, al rato me asesoré yo con Alejandra, una chica que recibe casos como el nuestro, fui a verla a la casa, que es en el mismo barrio donde está esta maldita casa, me pidió una foto aleatoria de mi marido, busqué en el celular, se la mostré, ella lo tomó con la mano derecha, hizo zoom, y me dijo mira esto, yo me asusté como nunca antes lo había hecho, era la silueta retorcida y perturbadora de aquel hombre, tal como me lo había descripto Carlos, Alejandra me dijo que eso no era ningún hombre, ni siquiera era un ser vivo, era un demonio que lo seguía a Carlos fuese donde fuese, que no nos serviría de nada mudarnos a ningún lado, porque fuésemos a donde fuéramos, eso con la forma del viejo nos perseguiría, luego me dijo que podía hacer algo, pero que iba a costarme caro, le pedí un segundo para llamarlo a Carlos, que se había quedado con los mellizos y con agos, me atendió al instante, le conté lo que había pasado con Alejandra, lo que me había dicho, me aterré muchísimo cuando me dijo que lo del demonio que lo persigue, es exactamente lo mismo que me dijo cuando empezamos la relación, hace más de 15 años, que él vea a ese viejo desde que es chico, y que por eso duerme con el arma al lado, porque no piensa que nos haga daño a ninguno de nosotros, me dijo que le dijera a Alejandra, que viniera a casa a hacer lo que debiera hacer, que no repararíamos en gastos, Alejandra vino a la tarde, hizo las tareas de limpieza espiritual, primero empezó haciendo averiguaciones con el tarot, nos dijo que luego de terminar el rito, nos contaría que veía, que no era el momento, lo que hizo luego no puedo contarlo, se lo prometimos, lo que sí puedo decir, es que ese ser demoníaco apareció, no se van a poder librar de mí, jamás, los voy a perseguir hasta la tumba, cuando el ritual estaba por terminar, y ella misma lo echó de este plano, cuando todo terminó, Alejandra nos habló, nos dijo que ocurrieron dos hechos, antes de que nos mudáramos a esta casa, el primero, es que un hombre mayor, mató a su mujer en donde era nuestra habitación, y se suicidó en el patio, se lo describió a Carlos, y le preguntó si no era su abuelo, que habría matado a su abuela, él, después de esforzarse por recordar, estalló en llanto, y le dijo que sí, pero que no lo recordaba, que nunca los había visto, Alejandra le dijo que aquel demonio, había tomado la forma de su abuelo, que ahora ardía en el infierno, el segundo hecho, era el de una mujer que mató a sus dos hijos, y luego se suicidó, donde está nuestra escalera, Carlos a esta altura tenía la mandíbula casi por el piso, su bisabuela, había matado a los dos hermanos menores, de su abuelo asesino, y se había suicidado también, pero nunca supo dónde, nos recomendó que sí, que nos mudáramos, que el demonio no iba a seguirnos, pero que si nos quedábamos, la maldición familiar, iba a cobrarse víctimas, de nuestra familia, esta historia es real, como cada noche, chicos y chicas, somos tendencia en la Argentina, numeral, la noche está paranormal, numeral, la noche está paranormal, trending topic nacional, sigan tuiteando, ya empieza el bonus, que es el programa del lunes pasado, para seguir hasta las 4 de la mañana May, la noche está paranormal, podría ser tranquilamente la letra de un reggaetón, si no, la noche está paranormal, la noche está paranormal, bueno, me salió medio vallano, chicos suscríbanse, si quieren que deje de cantar, se tienen que suscribir, 150p por mes, es lo que tienen que abonar, para que Bebana siga con vida, yo sé que aburre esta parte, yo sé que dicen, ay May siempre lo mismo, tarjeta de débito, de crédito en efectivo, como quiera, para que esto siga al aire, para que la trasnoche paranormal, pueda seguir siendo tu programa de cabecera, de cada una de las noches, y no te olvides de recomendarnos, recomendaros, y también, podés encontrar en Facebook, y en YouTube, el canal de Héctor, Héctor Locutor, es mi canal de YouTube, y en el Facebook, www.facebook.com, barra trasnoche paranormal, también dejamos ahí, transmitimos el programa, y lo dejamos colgado, colgado como viene, el colgado de las cúpulas de Buenos Aires, arroba Centu el Águila, hola Centu, Muy buenas noches a todos, que haces Héctor, cómo te va May, cómo le va a todos los miembros, de esta mega familia de manera, excelente, bueno, ¿cómo pasaste el super fin de semana? Zafamo, bien, este uno adentro entonces, perfecto, el anterior había sido un quilombo, este fue bueno, este fue bueno, si, de visitante, logramos un buen punto, una de cal y una de arena, excelente, nunca entendí en una de cal y una de arena, cuál es la mala y cuál es la buena, porque, no, las dos, no sé, cuál es la buena y cuál es la mala, la de cal y la de arena, la de cal es la mala, la, 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 es la que quema la de cal, es por eso, la mala es la de la de cal, ah, bueno, me cagaste, ok, está bien, bueno, una de cal y una de arena, y en esta noche de lunes, usamos numeral, la noche está paranormal, y queremos proponer, ya que el otro día hablábamos del enojo, del encierro y todo este quilombo, qué podés hacer en el tiempo libre, escribir, podés escribir, aunque nunca, escribir, digo, podés ser escribir tus memorias, escribir un cuento, escribir una ficción, escribir qué te pasa, escribir un diario íntimo, escribir como terapia, escribir para ver qué pensamos, porque los pensamientos que tenemos, que a veces son repetitivos, y son una espiral negativa, no los vemos, pero si los escribimos, los podemos visualizar para no tenerlos, digo, para rechazarlos, escribir como terapia, es escribir una buena terapia, sentú, sí, sí, y aparte te lleva a otra terapia, porque te exige, otro círculo de pertenencia, la escritura te lleva, necesariamente a la lectura, porque es lo que también le va dando a tu lenguaje, a tu expresión, y a tu vinculación con el mundo de lo escrito, más herramientas para poder, los conceptos y ideas que tenés, poder plasmarlos adecuadamente en las frases, y en las oraciones que vas a ir armando, me parece que es un verdadero círculo de crecimiento, y por supuesto de expresividad, esa expresividad después también te lleva a otro círculo mayor, que es la expresividad vocal, la escritura, la lectura, lo que te va dando también es mayor capacidad de comunicarte, o sea que hay que animarse a empezar a escribir. Exactamente, y es lo que hacemos de chicos, si vos te pones a pensar cuál es nuestro proceso más necesario, cuando empezamos el colegio, la escritura, y después a partir de ahí la lectura y demás, y a partir de eso, la conectividad con todo el mundo que nos rodea. Vos sabés que hay muchos terapeutas que indican la escritura, puede ser una escritura direccionada, que tenga que ver con la voluntad de que algo pase, o qué le dirías a una persona con la que estás teniendo un conflicto, o te está costando decirle algo, o qué le escribirías a, por ejemplo, no sé, algo un poco más abstracto. Hace poco veía una película, mientras les estoy contando esto se me vino a la mente, vi una película que tenía que ver con, con una persona que sufrió una pérdida muy grande en su vida, y que le escribía una carta al amor, una carta a la muerte, y una carta a, al dolor, era, bueno, no importa, lo que tiene que ver es, Es la de Will Smith. La de Will Smith, sí. Yo no la vi, por eso no. Belleza colateral. Me gustó, me gustó el concepto, de una persona escribiéndole a, cosas tan abstractas como, o sea, a conceptos, ¿no? Y, y claro, y él le escribía desde su lugar, porque lo estaba atravesando justo en ese momento, él estaba atravesando, eh, la muerte, estaba atravesando el dolor, el amor, eh, ah no, miento, le escribió a Dios, al amor, y a la muerte. A esos tres les escribe. Entonces, claro, vos decís, vos, pueden ser dos cartas completamente diferentes, según el momento en el que estés pasando, porque si vos, por ejemplo, le escribís, no sé, a Dios, en un momento feliz, en un momento triste, el contenido va a ser completamente diferente. Entonces, nosotros siempre somos fuente, de una, de un abanico de emociones, que va a tener que ver con lo que nos está sucediendo en el momento. Y el ejercicio de escribir, está bueno, porque podés descubrir algo ahí, cuando vos lo vuelvas a leer, que se te había pasado por alto. Muchas veces en nuestra mente, nosotros hacemos el ejercicio, hablamos con nosotros mismos, o elaboramos pensamientos, pero cuando vos lo volcás al papel, te conectás ahí realmente con lo que está pasando en tu cabeza. Incluso puede haber algo que vos escribas inconscientemente, que no te das cuenta que lo estabas escribiendo. Y ahí te pueden cargar varias fichas. Es más, si vos querés darle una vuelta de rosca más a este tema, lo importante no es solamente la escritura, digamos, del teclado. Si uno tiene la oportunidad y el tiempo, y también la necesidad, digamos, de poder hacerlo, como decís vos, digamos, con mirón y papel, también existe la grafología para mostrar en ese estudio, cuáles son las situaciones de tu temperamento, de tu persona y demás, que en ese momento se están expresando, y cuáles son las que están también necesitando que vos atiendas. Porque la escritura no es solamente expresividad en cuanto a lo que decís, es también expresividad en tu humanidad, más allá de lo que decís. Bueno, ¿no te pasó alguna vez que querías escribir y tenías una letra horrible, y otras veces tenías una letra divina, y decís, pucha, yo no puedo hacer la letra linda que hago siempre? Eso también se expresa. Porque también expresa un estado de ánimo, y también una situación existencial, la cual debemos atender. Todos los medios técnicos son valiosos, pero cada tanto es bueno volver al principio y fundamento de lo que es nuestra humanidad, y a la expresión de nuestra humanidad. Porque también eso nos puede permitir remediar algunos temas que están dando vuelta, pero que no están pudiendo expresarse y mostrarse. Entonces también esto es otro elemento que también cada tanto suelo hacer yo, como por ejemplo, escribir mi nombre, o sea, no perder el dibujo de la escritura. Claro. Porque también es el dibujo del alma, porque también el alma necesita también, en su elemento corpóreo, poder decirnos cosas. ¿Sabés que hace poco, me están viniendo un montón de cosas a la mente, hace poco encontré unas cartas, que yo tenía la costumbre de escribirme cartas con mis amigas. ¡Qué bueno! Nos escribíamos cartitas, pero cartitas de, ¿viste cuando se coleccionaban las hojas? Con un papel especial, con el papel especial y el sobre, entonces se ve que nos gustaba. Y nos escribíamos cartas de 10 hojas. Y por ejemplo, el otro día me tenté de risa, cuando encontré una, porque era mi amiga, me estaba escribiendo mientras yo rendía un examen de literatura, y ella estaba mirando cómo yo rendía con el profesor, y ella me iba contando. Excelente. Ahora estás ahí adentro, bla, 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 y estábamos planeando un viaje, qué íbamos a hacer, porque ella estaba por cumplir 15, y nos íbamos a ir a Brasil de viaje, ella nos festejó, ¿viste? Y me acuerdo que yo amaba la letra de ella, me encantaba su letra. Y es más, ahora te lo estoy contando y me estoy acordando, una letra linda, redonda, muy femenina, ¿viste? Y yo me acuerdo que, claro, ella debe tener la parte que yo le escribía, pero ella hacía referencia a una carta que yo le había escrito en esa misma carta, así que ahora me voy a acordar de pedírselo a ver si las tiene para que podamos comparar cartas de esa época, de los 15 años que estoy hablando. Bueno, está bueno. Está bueno, está bueno, porque además era como un mimo. Y seguramente muchos, capaz que es machista, como lo digo, pero muchas mujeres tienen el diario íntimo todavía cuando eran chicas, no era una costumbre de los hombres, me parece. Jamás, jamás. Lo abría, escribía dos páginas, escribía tres boludeces, los tiré todos porque odiaba volver a leerlos. Ah, te arrepentías de ellos. pegaba las fotos de los chicos que me gustaban. Ah, pero no era diario íntimo, era tipo... Era un diario de chiquititas, era... ¿cómo se llamaba? Geraldín. Un Facebook. Un Facebook permitido. Un horror. Una loser total, era una loser total. No, no, no. Horrible. Bueno, chicos, este basta por hoy, muchas gracias por todo. Numeral La Noche está paranormal, Numeral La Noche está paranormal. Es el momento de cerrar la persiana, de bajar la persiana del lunes con la bendición de Alejandro Centurión. Hoy te convocamos a vos, Daniel, a vos, Ada Chalada, a vos, La Loca. Así, así se ha puesto, no sé, vamos a respetarlo. Lalo La Loca, le dicen Lalo. Lalo La Loca, claro, exacto. Lalo La Loca. Para poder también, escribir una nueva noche de alegría, una nueva noche de esperanza, una nueva noche de comunicación, una nueva noche donde todo lo que hoy hemos vivido en el día lo llevamos al descanso, lo llevamos a la vida, lo llevamos también a todo nuestro interior que viene transitando un redescubrimiento, una replanificación, una reproyección, una nueva mirada en profundidad, en sinceridad, en emotividad de todo lo que nosotros queremos construir lo que estamos construyendo y lo que prontamente volveremos a poner en marcha. Que esta noche Dios nos dé el descanso necesario para poder comenzar una nueva semana, una semana donde no perdamos la pasión por la vida y por sobre todas las cosas, la pasión por vos, que sos el protagonista de este momento y de este espacio que se llama de Iván Oral. Señoras y señores, la bendición de Alejandro Centurión en la noche del lunes. Bueno, se quedan porque ya empieza el bonus que es el programa del lunes pasado. Quédense con él. Sigan ruiteando, numeral la noche está paranormal, numeral la noche está paranormal y mañana es martes y volvemos en vivo, ¿eh? Mañana volvemos en vivo, chicos, un placer como todas las noches. No sé por qué estoy pensando, cada vez que te escucho decir los hashtags pienso en hashtags nuevos. Bueno, anotarlos. Los sigo anotando, los sigo anotando. Nos vemos mañana, chicos, me distraje, perdón, chau. Gracias, en tu mañana nos vemos, ¿eh? Dale, con mucho gusto y vos buscando el diario íntimo. Búscalo, búscalo. Chicos, gracias a todos, sí somos muchos, no somos pocos, pero estamos tomando por favor. Bueno, un cuento y nos vamos a dormir. Acuérdense que la semana que viene, a partir del lunes que viene, empezamos a las nueve y vamos hasta las doce en vivo. Este es recontra conocido, creo que lo leí cuarenta veces y al aire lo leí cinco o seis en distintas radios, en CNN, en Pop, lo leí en todos lados. Ahora lo voy a leer acá. El elefante encadenado. Cuando yo era chico, me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré, nos llamaba mucho la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de la actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas clavada a una pequeña estaca de en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. y aunque la cadena era gruesa y poderosa, la verdad es que era obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía cinco o seis años yo todavía me lo preguntaba. Entonces, algún maestro, algún padre, algún tío siempre tenían la misma pregunta de mi parte. ¿Cuál es el misterio del elefante? ¿Por qué no se va? Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido alguna respuesta. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo bastante sabio para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó tratando de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y al otro y al otro hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer y lo peor es que jamás se volvió a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Bueno, la moraleja es tremenda. No seamos como el elefante, intentémoslo una vez más y quizá eso que nos marcó, sea lo que fuere, eso que nos marcó poniéndonos la mano en la cabeza diciéndonos tu techo es este, quizá fue cierto en algún momento pero no hoy y la única manera de darse cuenta es probando. Chau, hasta mañana. Acceso. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.